El Roberto Huembes es uno de los mercados más seguros del país, así lo afirman autoridades de los bomberos unidos. Los apagafuegos capacitan a comerciantes y compradores de forma permanente. A diario trabajamos de la mano con ellos y considero que están bien preparados, están bien capacitados. Lo hemos visto, ya lo vimos ahorita en el ejercicio del simulacro y pues a diario nosotros los preparamos. De manera muy continua nosotros los preparamos y los capacitamos primero auxilio, evacuación y extinción. Actualmente en el Roberto Huembes se han establecido nueve puntos de evacuación ante incendios, sismos u otros desastres. Asimismo en el Centro Popular de Compras existen nueve hidrantes en pleno funcionamiento. Llevamos hasta el momento 545, 550 comerciantes que han pasado por este proceso de inducción con la Dirección General de Bomberos, con el MinSA, con la Policía Nacional. Pero apostamos a que estas capacitaciones constantes vengan a, como te decía al inicio, a que nos menoren los efectos secundarios que podamos tener a la hora de un problema o una situación que se nos dé. Al igual que en el Roberto Huembes, los bomberos unidos realizarán capacitaciones similares en otros mercados de la capital, así como el resto del país. Pablo López, TV Noticias.